Presidente, solo decirle a la Ministra del Interior que algunos han pedido su renuncia. Yo quiero despedirla gentilmente de su cargo porque sé que después del resultado el domingo no la vamos a ver de nuevo como Ministra, quizás como Embajadora. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, habiendo terminado el tiempo de los comités, le vamos a ofrecer la palabra a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Iska Sitches Pastén. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Voy a intentar omitir la última falta de respeto del diputado que intervinó, pero primero partir en torno a que creo... Bueno, ahí estaba el momento en el que Gonzalo de la Carrera da estas palabras, le dice estas palabras a la Ministra del Interior, Iska Sitches. Hay una respuesta política de la Ministra del Interior, pero es eso lo que después un grupo de parlamentarios de apruebo de dignidad del socialismo democrático también y el Frente Amplio y el Partido Comunista vienen a condenar justamente acá, a este podio. Ellos hacen un punto de prensa en conjunto asegurando que hubo una actitud violenta, misógina de parte del diputado Gonzalo de la Carrera hacia la titular de interior, hacia la jefa de gabinete, justamente por este tipo de frases en esta sección especial sobre el narcotráfico. Es en este momento, en este punto de prensa, cuando la diputada Marcela Riquelme toma la palabra y le informa a todos los medios de comunicación e incluso a los propios parlamentarios que estaban dando esta comunicación, que el diputado Gonzalo de la Carrera la había tratado a ella de estúpida, de estúpidos sus argumentos y que posterior a que el diputado Alexis Sepúlveda había intervenido para que él no siguiera con estas palabras, Gonzalo de la Carrera, el parlamentario independiente, le dio un golpe de puño y patadas al vicepresidente de esta corporación.